Música Bueno, pues hoy estamos en la villa de Arceniaga y bueno, acabamos de entrar aquí en la oficina de turismo a ver si nos enseñan alguna ruta que podamos hacer, algo tranquilo ya que el día no es muy apacible A ver, ¿qué podemos hacer por aquí? Vale, pues os explico un poquito A ver, en cuanto a Arceniaga, pues este sería el pollito Un poco con los recorridos que tenemos por aquí Los pequeños recorridos, ¿no? PR PR Y en este caso, pues bueno Te explico un poquito La ruta más interesante, pues igual tendrías lo que es el PR35 que en este caso sería la ruta morada Ajá, este que vemos ahí Este que vemos aquí Son 4 kilómetros y bueno, pues es un desnivel muy poco pronunciado Sí, veo que está por ahí, ¿no? Definido Esta parte de aquí Y bueno, una horita y media más o menos Pues... Muy bien ¿Y cuáles son los puntos así más importantes de la ruta? Pues bueno, en primer lugar se visita, se pasa por el lado del Museo Etnográfico Después el Santoré de Nuestra Señora de la Encina Y bueno, pues la demás La Casa Torre de Bendita Muy bien Sería un poquito Inicio y partido desde el núcleo de Archeniaga Desde el casco antiguo Muy bien Pues bueno, sin más Yo creo que iremos a hacerla, ¿no? Algo 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 Bueno Bueno, pues ya estamos en el famoso santuario de la encina y en este cártel que tenemos aquí detrás nos explican un poco el porvenir de este santuario. En él nos cuentan que data del siglo XV la construcción actual, aunque antiguamente ya había otro santuario prerrománico, el de ahora es más bien gótico. Y bueno, el nombre le viene de que dicen que antiguamente desapareció la virgen sobre una encina y el señor de Ayala pues mandó construir el santuario aquí debido a ello. Y bueno, pues de ahí la famosa encina. Ahora nos encontramos bajo la famosa encina, descendiente de aquella primera, se supone, en la que se ha aparecido la virgen. Es un árbol muy bonito, muy grande. Impresiona. Bueno, ¿veis este banco que tengo detrás mío, no? Pues se supone que aquí era donde se juntaban los señores de la Junta de Bordunte. Aquí negociaban pues para tierras y ganado y aquellas cosas con las que trabajaban antiguamente. Es muy curioso, fijaros, a ver si os lo puedo enseñar, que cada uno tenía su sitio en concreto. Fijaos. Aquí, Retes de Tudela, Sohobuti, en este otro el de Archiniega. Aquí no puedo ni leer lo que pone. Y aquí el de Santa Coló. Bueno, pues como veis, nos estamos acercando ya a Mendieta. Y ahora vamos a coger un cruce a la izquierda, que espero que esté validado porque, la verdad, que no he visto más que un par de marcas blancas y amarillas de PR en todo el recorrido. Pero bueno, vamos a ver. Ahí adelante viene el cruce ya. Veremos a dónde vamos. Pues ciertamente vemos aquí una marca amarilla que nos dice que tenemos que girar a la izquierda. Y ahí adelante hay un cartel. Vamos a ver lo que nos indica. Bueno, pues donde está el cartel estaba, la verdad, que bastante en barro y entonces hemos decidido girar a la izquierda como nos marcaba la pintura esa en el otro cartel. Vamos a girar a la izquierda y bueno, nos hemos metido aquí en un camino también un poco cerrado, la verdad. A ver hasta dónde nos lleva. Pues parece que por aquí tampoco nos libramos el barro. Tras haber pasado una auténtica noticia de barro y de matos, parece que al final hemos salido a la zona de la trifleta de Las Llanas, aquella pérdida. Al final seguramente si hubiéramos seguido la señal de madera hubiera sido mucho mejor porque hubiéramos venido por aquellas campas de allí. Pues todo ese descampa y seguramente no hubiéramos venido por tanto barro. Pues según esté escrito la iglesia es del año 1783. Vamos a ver si investigamos un poquito. Pone peligro de desprendimiento, pero bueno, vamos a curiosar un poco. Sí, la verdad que está todo bastante precario, ¿no? Vamos a ir un poco hacia el altar, creo. A ver lo que vemos. Si abajo hay unas formaciones cuadradas un poco raras. Espero que no fuesen tumbas. Bueno, y esto parece que es todo. Ahí es la sacristía. Y el altar estaría aquí. Solo hay una cosa que me parece peor que el barro. Y es el barro con estiércol. Bueno, y ya, tras pasar todas las penurias que podíamos pasar, por fin hemos llegado a la casa torre de Mendir. Bueno, pues en este cartel nos hablan de la Tripleta y de Mendieta. Y bueno, la Tripleta pues en verdad es una fuente abrevadera, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a tomar una senda que arranca desde aquí al ladito del cartel este. ¿Vale? Venga, vamos. Pues al final, intentando Pistarribarro, hemos perdido el sendel. La verdad es que es mejor que tiene zona muy cerrada. Así que para salir del aprieto, ¿sabéis qué hemos hecho? Subir ladera arriba hasta salir a la carretera por la que habíamos bajado. Así que bueno, yo ya por la carretera al huérrez Tarceneo, por donde habíamos venido. Y os lo dejo para vosotros, que lo intentéis. A ver si encontráis el camino bueno de vuelta. El PR, ¿eh? Este de los cojones. Sí, sí. No lo dejo. No lo dejo. ¡Suscríbete al canal!